En el maquillaje encontramos muchos metales pesados y sustancias que taponan nuestra piel, por eso justo en la época adolescente en la que la piel necesita un cuidado especial te animo a que elijas un maquillaje con mucho mimo. En la medida de lo posible elige cosmética natural y si es posible ecológica, sobre todo para dos cosas, para la base de maquillaje que cubre totalmente su piel y para los labiales. De esa forma la piel respirará todo el día muchísimo mejor y evitaremos taponarlas y que genere más impurezas, más grasa o problemas innecesarios.